Momento de hablar de los controles de alcoholemia que se llevan a cabo en toda la provincia por parte del gobierno de la provincia también y por la municipalidad capitalina bajo el subsecretario de tránsito Enrique Romero quien en estos controles durante el fin de semana detectó nueve personas que manejaban bajo los efectos del alcohol. Grabó cada uno de los procedimientos en los cuales se escucha a las personas principalmente jóvenes justificar su accionar y sobre todo tratar de, entre comillas, querer arreglar. Señorita, tienen que descender del vehículo, por favor, entrégueme el carnet de conducir. Está inhabilitada, señorita, no está cumpliendo con la ley. Le voy a inhabilitar la licencia, no, no está equivocada, está desconociendo los derechos y no lo puede argumentar en defensa propia, ¿está claro? Pío, por favor, entrega el carnet, no puede manejar el vehículo ni puede tener la licencia de conducir porque usted está alcoholizada. ¿Cuánto tiene alcoholemia? 1.50 de alcohol en sangre. Señorita, no hay límite, es cero en Tucumán. Le pueden no entregar el carnet. No es más suyo, se lo va a quitar el juez cuando vaya al tribunal. Está bien, por eso le... Está alcoholizada, no puede estar conduciendo. Está bien, listo, no hay problema, pero no le tengo que entregar ahora. Lo tiene que entregar ahora, si no quiere entregar, usted está en rebeldía, va a ser peor la multa. ¿Y por qué le tengo que entregar? Porque no está en condiciones de manejar, por eso el procedimiento indica... Ah, no, ¿qué auto viene manejando? No voy a irme. Y bueno, si no te podés ir, no te podés ir con 1.5 de alcoholemia. ¿Cómo? No hay forma de solucionar todo. No, no hay forma de solucionar todo. ¿No pueden manejar en este estado ustedes? ¿Y a dónde están los otros tripulantes? ¿Quién va manejando? No tiene documentación. ¿Te intentaste darte a la fuga? ¿Qué pasó? No, 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 paró y no paró. No se quería mover a la orilla. No, es que no me apuestan los motos en el medio y me han tirado por allá. Parece que es funcionario. Nada más. No le importa que sea funcionario. No, no quería tirarse a la orilla. Pará, pará. ¿Podemos llevar la vuelta? ¿Cómo? A la vuelta. No, hermano, no te puedo buscar en ningún lugar. No, no, no. No quiero nada, hermano. No entendés, no quiero nada. Sí, háblalo. Ya ve, como te voy a hacer que me te encana encima. Claro, te voy a hacer que me te encana. Por pícaro. Soplata que te diga el inspector. Ahora sopla, sopla. Suave. Ahí, ahí, ahí. Más, 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 más. Un poquito más. No, ya lo cortaste. Bueno, para, para, para. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Dale, dale, hace la alcolemia. Sí, hace la multa que quieras. Ahí está. Dale, ya la vamos a hacer, ya la vamos a hacer. Ya está, ahí está. 1.50, positivo.